Música Felices Fiestas Patrias ¿Ya tomaron su copa de vino y celebraron por nuestra independencia? ¿Cómo están amigos? Nosotros somos Mediarte Y en este espacio, ya que estamos aquí, compartimos con ustedes un poco de la historia de nuestro país Hoy basamos a hacer un viaje en el tiempo para saber qué ocurrió para celebrar el primer centenario de la Batalla de Pichincha Pero todos recordamos qué pasó aquel 24 de mayo de 1822 Cuando las tropas independentistas, lideradas por el mariscal Antonio José de Sucre Se enfrentaron a los realistas, comandados por Melchor de Aymerich, español La derrota de estos segundos, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar Aunque ahora pensándolo bien, no recuerdo otra batalla que se haya realizado en un volcán Marcó un hecho histórico para nosotros La liberación de Quito y la liberación de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito O presidencia de Quito como se conocía en aquel tiempo Un hecho histórico que más tarde, en 1830, daría la luz a la República del Ecuador ¿Pero qué se hizo para celebrar tal magno evento? Cien años después, esto nos traslada a 1920 Cuando José Luis Tamayo, oriundo de Chanduy, es elegido presidente de la República Y es en su periodo que se celebra el primer centenario de la Batalla de Pichincha Hechos importantes marcaron aquel tiempo Como por ejemplo, el general de Estado Mayor, Rafael Almeida Mandó a elaborar a dos oficiales topógrafos Luis Herrera y Ezequiel de Balenera Un mapa de Quito Que se entregaría al cabildo de esta ciudad Como inicio de estas festividades El municipio, en agradecimiento Lo declaró documento oficial y autorizó su impresión ¿Pero qué más ocurrió en este tiempo para celebrar tal magna fecha? Hoy los invito a que se trablaran conmigo en la historia para descubrirlo ¡Ay! ¡Qué recuerdos aquellos! Mi Santa Madre, que Dios lo tenga en su gloria Fue una mujer de la sociedad quiteña de la época ¡Sí, sí, sí! En 1922, mis padres se mudaron a la recientemente creada ciudadela Mariscal Antonio José de Sucre Sí, sí, así mismito Fue allí donde los hermanos Mantilla Construyeron el Hipódromo Nacional En la Avenida Colón ¡Sí, allá mismito! Este junto al Club Pichincha de Quito De Quito Tenis Sí, y al Coliseo Eran los más importantes centros de reuniones sociales de la época ¡Sí, sí, así mismito! Y bueno, con motivo de tan importante conmemoración Y se celebraban bailes de gala A los que asistió lo más granado de la crema innata capitalina Además del cuerpo diplomático ¡Oh! ¡Cuánta nostalgia ajena! La verdad es que cómo me hubiera gustado estar allí Pero bueno, mi madre relataba que las mujeres Sí, las mujeres usaban sus mejores galas Para asistir a esos eventos oficiales Y a los bailes ¡Ay, los bailes! ¡Música! 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 ¡Espera un ratito! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, espera! ¡Apágame la música! ¡Apágame la música! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Las reumas! ¡Ay! Disculparán nomás. Es que me emocioné tanto con esos bailes antiguos. ¡Ay! Es que eran bien bonitos. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, bueno. Lindo estuvo. Y bueno, por aquel entonces estaba de moda el Charleston y el Foxtrot. Sí, así mismito. Ambos llegados desde los Estados Unidos. Pero bueno, a mí me gustaba más el Charleston, sí. Porque es un ritmo así. ¡Alegrón, alegrón! ¡Así como yo! ¡Ay, ay! ¡Perdonarán nomás! Es que ya uno no está para estos trotes. Pero bueno, les voy a seguir contando. Sí, sin embargo, el centenario de la batalla de Pichincha concidió con una época de profundas transformaciones sociales. Pues mientras, por un lado, las familias aristocráticas disfrutaban de mascarazas. Sí, ¿y saben de qué más? ¡Mmm! ¡Del delicioso champán francés! ¡Mmm! ¡Salusita, saludita! ¡Je, je, je! Pero bueno, y lo último de la moda parisina, sí que así llamaba. Y así, la clase obrera se preparaba para los primeros movimientos sindicales. Y los indígenas para los primeros levantamientos del siglo XX. Así fue todo. De todos modos, viendo estas fotitos tan lindas. ¡Ay! ¡La verdad es que es fundamental recordar estos hechos! ¡Estos hechos de nuestra historia! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! Con motivo de la celebración del primer centenario de la batalla de Pichincha, se conformó la Junta de Envedecimiento de Quito, compuesta por varias personalidades de la ciudad, quienes se encargaron de adecuar la ciudad y organizar los eventos oficiales. Las obras realizadas se dividieron en tres. Monumentos, obras públicas y obras arquitectónicas. En 1921, se colocó en la Plaza de San Francisco un monumento dedicado a Federico González Suárez. Trabajo en bronce, por el artista italiano Eladio Casaglio. Francisco Durini realizó la base para el monumento del general Antonio José de Sucre, en la Plaza de Santo Domingo, en 1921. El mismo arquitecto fue contratado ese año para ejecutar el monumento a los ergués ignotos, con un mármol nacional. El monumento fue ubicado en la avenida 24 de mayo, lugar destinado en ese entonces a los desfiles y exhibiciones militares del centenario. Y no podemos olvidarnos de la famosa Fuente del Insidio, conocida como Fuente de las Focas, obra del maestro quiteño Antonio Salgado. Algunos gobiernos extranjeros se hicieron presentes con obsequios para la ciudad, como un monumento a Humboldt, a Dante Alighieri y a la lucha eterna. En cuanto a la obra pública, se puso en funcionamiento el sistema de alcantaridado subterráneo, utilizándose tubos de cemento en las cadenas Venezuela y Guayaquil, que tenían zanjas y desalojos de agua lluvia y servidas. Al parque elegido, se transformó en parque centenario. Por otro lado, se resenó la quebrada de Jerusalén para la construcción de la avenida 24 de mayo y su boulevard. Esta obra llevó varios años y fue concluida en 1922. Allí se realizaron los actos cívicos de conmemoración de la batalla de Pichincha. Su aspecto fue el de una amplia avenida, donde se realizó la parada militar y otros eventos de tipo social. Y finalmente, debemos mencionar la construcción de la Casa de Correos, obra del arquitecto Augusto Rida, y el Colegio 24 de mayo, obra de Pedro Aulestia, así como la restauración de las principales iglesias de la ciudad. De este modo, se puso a punto nuestra capital para tan importante celebración. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y ahora que estamos ya acercándonos al bicentenario de aquella memorable batalla, tenemos que investigar más para saber todos los hechos que llevaron a nuestra independencia, para que el 24 de mayo del 2022 no sea una fecha simplemente de desfiles, de conmemoración o de discursos. Que sea un día para reflexionar sobre nuestro pasado, entender nuestro presente para encaminarnos al futuro. Ese es el deber que les dejamos a todos ustedes. ¡Felices fiestas patrias! No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en todas ellas como Colectivo Mediarte, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita, que les notificará cada vez que subamos un video nuevo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos! Suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo.